18, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, ¡Amén! Y la Iglesia dice, ¡Amén! Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a repetir de nuevo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Pon, Dios mío, tu palabra en mi boca, Dios mío. Enséñanos, Dios mío, Padre amado, y que es lo que tú, Dios mío, me quieres enseñar en esta noche, Dios mío, Padre santo, quiero ser, Dios mío, simplemente un instrumento, Padre, de la gloria, en tus manos, Dios mío, y sabemos, Dios mío, que la gloria es tuya, y a ti te pertenece, Dios mío, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Tome asiento. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. So, una de las inquietudes del Maestro, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el número uno enseñando. Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret era, o es, podemos decir, quien está con nosotros a un atafil del mundo, como Él lo ha establecido por su palabra. Pero nosotros, cuando vemos la trayectoria de nuestro amado Señor Jesús, siempre Jesús tenía una inquietud y una pasión porque la palabra se predicara. Él siempre tenía un anhelo porque las almas se salvara. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, muy predicado y muy conocido dentro de las muchísimas religiones. Jesús fue aquel, aleluya, que cuando Dillo llama a un hombre conocido como Ur de los Caldeos, un hombre, aleluya, que era practicante de ídolos, era practicante de muchísimas, vamos a decir, imágenes porque su padre dice en la historia que era un hombre muy religioso. Y dice la palabra que de ahí, en medio de esa escasez, en medio de esa necesidad, Dios levanta a un hombre. En medio de esa crisis, podemos decir, en medio de ese problema, en medio de donde supuestamente no había esperanza, donde supuestamente no había nada, de ahí Dios levanta a un hombre, a Abraham. Dios llama a Abraham, aleluya. Y este hombre, Abraham, dice la palabra que dejó su tierra y su palentera y empezó a escuchar la voz que lo estaba llamando. Como muchos de nosotros en esta noche, Dios nos ha llamado y nos ha encomendado una misión. Este hombre, aleluya, Abraham, de Ur de los Caldeos, salió amado como usted y como yo en esta noche. Salimos sin nada, salimos en cero. Este hombre salió en cero. Pero este hombre confió en la voz que lo estaba llamando, en la palabra que este hombre dio, le había hablado a su corazón. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu palentera y yo te mostraré la tierra que fluye leche y miel. Y aún más, le dijo, yo te voy a hacer multiplicar la nación, aleluya. Tú vas a ser padre de multitudes. Tú, aleluya, vas a ser un ejemplo que a transcurrir los años, aleluya, tu nombre va a ser mencionado. Abraham, aleluya, hacen aproximadamente más, podemos decir, de dos mil años, de tres mil años, que todavía hoy en el dos mil doce se habla de este hombre. Un hombre que se movió en fe. Un hombre, aleluya, usando la palabra hoy en día. Un hombre, aleluya, que aunque no había nada en la nevera, él todavía decía, yo sé, aleluya, que Dios es proveedor. Un hombre, aleluya, usando palabras que usted y yo conocemos. Palabras sencillas. Yo me imagino, aleluya, a este hombre en medio de su caminar, se enfermaba y él decía, yo sé que tú eres mi sanador. Yo me imagino, aleluya, que este hombre tenía hambre y él decía, yo sé que tú eres mi proveedor en medio de un desierto, en medio de diferentes necesidades. Gloria a Jesús. Pero hay momentos en la vida en que nosotros pedimos la esperanza. Hay momentos en la vida en que nosotros nos confundimos. Bendito sea Dios. Fuente mucha atención. Gloria a Jesús. Porque quiero como motivar, aleluya, como... Santo Dios. Como motivarlo a un punto donde queremos llegar. Voy a hacer Dios en breve, lo voy a hacer. Gloria a Dios. Está intenso. Dice la palabra que este hombre se movió en fe, un hombre fue muy bendecido, este hombre fue íntegro entre los ojos de Dios. Aleluya. Pero dice que este hombre tenía dos temores. Porque como usted sabe que siempre, siempre cuando Dios le da una palabra a usted, a usted nunca le gusta hacer las cosas solo. Usted siempre quiere tener un ayudante. Y eso es lo que pasa, que cuando Dios nos llama solo y nos llama en secreto, es porque Dios quiere tratar contigo y conmigo personalmente. Dios siempre, aleluya, le gusta, aleluya, tratar cara a cara con sus hijos. ¿Por qué? Porque así tú conoces de Dios y Dios conoce de ti. No es que Dios no conozca de ti. Simplemente es que Dios quiere, aleluya, que tú entiendas que si tú le estás buscando es porque Él es real. Dice la historia que este hombre tenía dos temores. Temor número uno era que este hombre era un guerrero, un hombre que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero como era un guerrero, significa que tenía muchos enemigos. Pero, aleluya, tenía a un sobrino que también era un guerrero. Llega la situación en que ellos tienen un problemita familiar y se dividen. Ya este hombre queda solo. El problema número uno de Abraham era que se sentía, a pesar de que Dios estaba con él, se sentía solo. El temor número dos era que Abraham no tenía descendencia. Dios le da una palabra y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser padre de multitudes. Aleluya, tú vas a ser, aleluya, un ejemplo. Tú vas a ser, aleluya, testimonio, aleluya, en tu trabajo. Tú vas a ser un buen líder, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te pases, donde quiera que tú estés. Tú vas a ser un buen líder, tú vas a ser, aleluya, un ejemplo a seguir. Gloria a Dios. Dice la historia que, caminando rápidamente por la página de la Biblia, dice que viene la mujer y pasa en un revolú y viene en paz y da a un hijo que no es de la promesa. Usted lo sabe, Imael, Imael no era de la promesa. Pero como no era de la promesa, también tenía derecho, aleluya, como cualquier hijo en la casa. Pero esa no era la promesa. Dice que luego, a través de los años, viene Inácea Isá. Ahí quiero llegar. Llega Inácea Isá. Usted se da cuenta que los ismaelistas, hasta el día de hoy todavía no existen los ismaelistas. Todavía hay muchos ismaelistas. Hay gentiles que son ismaelistas. ¿Por qué hay gentiles que son ismaelistas? Porque el espíritu de Imael, simplemente lo que le gusta es esclavizar. Simplemente lo que le gusta es el yo. Simplemente el ismaelista quiere ser el número uno en todo. Usted se da cuenta que cuando a Jacob, aleluya, tiene a José, que los hijos de Jacob, porque Jacob tuvo 13 hijos, tuvo una hija hembra y tuvo 12 hijos varones. Pero dice que José era, no que era el favorito, sino que era, José era el que, aleluya, se ganaba esa confianza con su padre. Dice que a su hermano le tuvieron envidia. Dice que vienen y se lo venden a unos ismaelistas como esclavos. Recuérdese que el espíritu de Imaelista, lo que le gusta es esclavizar. Y tú vas a hacer lo que yo diga y da seis puntos y se acabó. Sin ningún, aleluya, sin ninguna conclusión. Pero el espíritu de Isaac, el espíritu de Isaac, podemos decirle en esta hora, el espíritu de Isaac, Isaac, aleluya, cuando hablamos de Isaac, podemos, aleluya, entenderle que fue un joven muy, o un niño, o una dama, muy, aleluya, muy sensible de espíritu. Un muchacho, aleluya, que si el papá lo agarraba y lo ponía en el altar, en el altar se quedaba. Un muchacho, un muchacho que, que si su papá le decía, vamos a su sacrificio, él no decía nada, simplemente obedecía lo que su padre le hacía, le decía que tenía que hacer. ¡Anton! Vemos, aleluya, a transcurrir de la historia de que Dios prueba la vida de este hombre. Este hombre, aleluya, dice que he llevado al monte Moriah, y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. Y dice la historia, usted se la sabe mejor que yo. Dice que este hombre, no, la vida no registra que Dios, Señor, pero es lo único que tengo, tú sabes que tú me prometiste, que es el único que me venderá, y entonces, si yo lo mato, y entonces, ¿cómo va a ser, aleluya, tu palabra se va a hacer, ¿cómo se va a hacer verdad en mi vida? Porque si tú me lo diste, aleluya, ¿cómo ahora me lo va a quitar? ¿O acaso tú no eres el Dios, aleluya, que dio de abundancia? Tú creas un hijo y tú sacrificaslo. No, 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 es simplemente obedecido, amado. Diga conmigo, obedecer. Obedecer. Isaac es un tipo de Jesucristo, amado. Usted se lo sabe. ¿Por qué es un tipo de Jesucristo? Porque, aleluya, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, Isaac enmudeció, Isaac no dijo nada, la Biblia no registra nada. Pero fíjese usted, aleluya, de que Isaac, a veces pensamos de que Isaac era un muchachito de 12 años, un muchachito. Se cree, la gente que estudia mucho, se cree de que Isaac tenía 33 años. En otra palabra, de que si Isaac quería, podía, aleluya, contadecir lo que el papá le estaba diciendo, porque a lo mejor Isaac era más fuerte que el papá. Pero él simplemente fue fiel, él simplemente fue obediente, él simplemente fue, aleluya, él simplemente fue a hacer la voluntad de su padre. Por eso es que Isaac, aleluya, es un tipo de Cristo, porque, aleluya, Isaac, aunque, aleluya, aunque, no, aleluya, no, no sé, no sé, no sé, no se hable mucho de Isaac, humanamente hablando, o no se diga mucho de Isaac, de su dedicación, o cómo se comportaba en la casa, pero según nosotros, vemos su historia, y su obediencia, podemos entender que era un muchacho muy obediente. La Biblia nos dice, en el capítulo que acabamos de leer, dijo Jesús, nuestro maestro, el maestro de maestros, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay un hombre en la Biblia que a mí, me impacta mucho, y es la vida de Pablo, la vida de Pablo, aleluya, y hecho capítulo 9, Dios lo llama, dice que este hombre iba a caminar a Damasco, rápidamente, dice que se le aparece una luz, la luz, la luz es un tipo de Cristo, es por eso que, aleluya, en medio de la luz, sale una voz diciéndole, Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y él dice, Señor, eme aquí, dice la palabra, aleluya, que Saulo cayó en el piso, amado, y cuando cayó en el piso, aleluya, yo me imagino a este hombre, un hombre que supuestamente, era más hombre que todos los hombres, un hombre que era más bravo que todos los bravos, aquel aleluya, que decía que era un machetero, aquel que decía, aleluya, que era un pitolero, ahora está postrado, arrodillado, diciendo, Señor, eme aquí, Saulo de Tarso, un hombre, aleluya, que no le importaba, volar el cocote, como dicen los dominicanos, a una gente, a ese muchacho, no le importaba nada, le arrancaba la vida de Israel, aquel que se le atravesara, en su camino, usted no me crea lo que yo le estoy diciendo, Saulo de Tarso, era un machetero, un tirapiedra, un quemagoma, aleluya, vamos a decir, aleluya, era un asesino, Saulo de Tarso, era un hombre, aleluya, que no le tenía miedo a nadie, por eso, aleluya, Dios, aleluya, le gusta enfrentarse, con gente brava, aleluya, es por eso, que Jesucristo, aleluya, todavía sigue salvando delincuentes, todavía sigue, aleluya, salvando protitutas, todavía sigue, aleluya, sanando al enfermo, todavía, aleluya, sigue libertando, aleluya, al que está cautivo, Saulo de Tarso, aleluya, fue aquel, aleluya, que en Hecho, capítulo 9, que cuando se le apareció, es salud, Agustín, alabanza, mi Dios, dice que cayó en el piso, Saulo de Tarso, al día, cayó en el piso, yo me imagino, aquel hombre tembloroso, aquel hombre, que era bravo, ahora está, aleluya, llorando en el piso, hay poder, usted no me cree, que Saulo era un asesino, que dice Hecho, capítulo 7, dice que, mientras él veía, que mataban a Esteban, era o no era un asesino, dice que la ropa, la pusieron los pies, de un joven llamado Esteban, Agustín, este hombre buscaba cartas, aleluya, ¿por qué buscaba cartas? porque antes era normal, matar a una gente, antes era, aleluya, común y corriente, usted vele un hombre, matando a otro hombre, antes era normal, aleluya, antes, aleluya, la gente sacrificaba a su niño, antes, aleluya, la gente le importaba, aleluya, matarse con su vecino, aleluya, usted no me cree, lo que yo le estoy diciendo, Hecho, capítulo 2, dice aleluya, que cuando Jesucristo nació, Herodo, el rey, aleluya, dictó una ley, aleluya, de que de todos los niños, de dos años para abajo, lo mataran, antes era normal, matar, amado, es ahora que estamos viviendo momentos de gloria, amado, usted no se imagina, aleluya, de lo que Dios nos ha librado a nosotros, usted no se imagina, de lo que Dios te ha guardado en este día, usted no se imagina, aleluya, de lo que Él te va a seguir guardando, amado, usted no me cree, lo que yo le estoy diciendo, ¿Vive Jesús, santo? aleluya, santo, en los tiempos romanos, aleluya, había un coliseo, aleluya,